La entrega de este tapabocas, la forma correcta como tienes que utilizarlo, estas graditas que van hacia abajo. Aquí lo que hay que apuntar es a la prevención, no esperemos que llegue el virus porque no tenemos como atender. Si el día de mañana se nos contagia una persona, van a ser dos, tres, cuatro, en menos de una semana ya serán cientos los contagiados. Nos quedaríamos cortos a atender la gran cantidad de pacientes que podrían consultar por eso y el pánico sería inmenso. Fue un cambio de un momento a otro que nos tuvo que hacer planes y organizarnos y enfocarnos sobre la prevención y el manejo de la enfermedad. Acá en el momento no se ha presentado algún caso, sí hemos hecho tomas de muestras. Gran parte de que no nos consideramos como municipio COVID también es al esfuerzo y las actividades que está desarrollando el Cabildo, conjunto con la policía, con la alcaldía y que adelantan trabajos de control en diferentes puntos de salida y ingresos del municipio. Es muy importante porque esos controles nos dan esa ventaja de prevención, de que no tenemos ahorita casos que no los tenemos porque se está haciendo un control. Eso fue una lucha de la comunidad, mediante las asambleas del proyecto global, de los congresos, también parte de las marchas, de mostrarle al Estado que habían unos procesos diferenciales, bueno, que hemos llegado al momento en que se han ido trabajando. O sea, eso es una lucha, una lucha continua. Claro. ¿Qué han sido o hasta los recursos que ha dado el Estado para consolidar esta salud propia? Aún se está en proceso de que los acuerdos se cumplan, sí. Los acuerdos que han sido, pues, organizados y durante los acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo Monterilla, y eso todavía aún está ahí en proceso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.